Un verdadero revuelo político causaron las declaraciones del diputado Rodrigo Mesa al referirse a la inversión en los pueblos limítrofes del Chocó. Mesa dijo que fueron mal interpretadas y que en ningún momento quiso ofender al pueblo chocuano. Luego de estas declaraciones y con la avalancha de críticas en redes sociales y todos los medios de comunicación del país, el diputado Rodrigo Mesa apela nuevamente a la vulgaridad para explicar el significado de la palabra bollo. Es que si usted explica y usted dice que en la asamblea hay un bollo, ¿usted qué piensa que hay? Una pelea. Ese bollo con L significa que hay una pelea, ¿cierto? Pero si usted lo ve con Y, ese bollo entonces fue que cagaron en todo. Interpréterlo como usted quiera, la palabra y el español es muy amplio para uno interpretarlo como quiera. ¿Y usted con cuáles lo dijo? Yo con doble L. Mesa sigue dándole una interpretación diferente al plan de desarrollo de Antioquia la más educada, pese a las explicaciones del gobernador Sergio Fajardo. Toda la vida se ha dicho que la plata que se mete en el Chocó se ha perdido. Toda la vida. Díganme algunos de ustedes periodistas cuáles no dicen lo mismo. Pero ahora cuando yo salí a decir esto, entonces ya salen a decir que el Chocó lo mejor, que el Chocó lo más lindo, que entonces metámosle la plata a Antioquia, no. El diputado justifica sus palabras consideradas vulgares y grotescas con folclorismo y a su manera le ofrece excusas al pueblo chocóano. A los negros porque creen que yo lo que dije lo están interpretando. Hoy respeté para nada a los chocuanos, que los he querido mucho. Las palabras del hombre más antiguo en la Asamblea Departamental de Antioquia causaron indignación en todo el país. En la red social Twitter su nombre fue Tendencia Mundial y desató la furia de los cibernautas.